Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como ya sabéis, hoy está fallando bastante PlayStation Network, pero no a todo el mundo. Hoy parece ser que es un día especial y está fallando a algunas personas sí y a otras, pues no. Básicamente, Stoned Out Detector, pues, lleva desde las 7 de la mañana, básicamente, pues, con bastantes reportes, unos 200 o así, y no le está ocurriendo a todo el mundo. Básicamente, mucha gente por Twitter y demás, pues, me está enviando que, bueno, que tienen problemas y demás. A mí sí que me ha dado algún que otro problema, pero como digo, pues, no es a todo el mundo. No está pasando de una manera muy... a gran escala. Pero sí que si notáis algún fallo, no sois los únicos. Hoy está yendo un poco petardeado y bastante mal, con algunos fallitos y demás. Con lo cual, no os preocupéis, no he puesto internet ni nada por el estilo, básicamente, porque está fallando el PSN. Lo llevo haciendo como voy a repetir desde las 7 de la mañana hasta ahora, que son ya las 7 casi y media. Así que, pues, nada, habrá que tener un poco de paciencia y demás. No sé si Sony está investigando los problemas, o está pasando del tema, como no son muchos y demás. O qué está ocurriendo. Ahora mismo, en Down Detector, pues, hay unos 200 reportes en estas horas. Normalmente, cuando se cae mundialmente, pues, son unos 2.000. Así que, echad los cálculos. Es un poco, pues, bastante menos que cuando se cae mundialmente. Con lo cual, pues, bueno, veremos a ver qué pasa en el rollo del día. Pero por ahora, como os digo, pues, está yendo un poquillo mal. Así que, nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.